Chiquitita Una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste está ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir amando Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjamela curar Yo la quiero ver sanada Chiquitita, sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita, no hay que llorar Las estrellas lloran por ti Hacia lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Para compartir tu alegría chiquitita Chiquitita, dímelo tú En mi hombro aquí lloran En mi hombro aquí llorando Chiquitita, no hay que lloran Si es que tan triste está ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, no hay que lloran Chiquitita, sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita, chiquitita Chiquitita, no hay que llorar Las estrellas lloran por ti Hacia lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tua alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tua alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tua alegría chiquitita Tua alegría chiquitita